Mi Buenos Aires, querido, cuando yo devuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el centinela de mis promesas de amor, bajo su pieza lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la fecha de un pandoneo, dentro del pecho pide rienda en el corazón. El día que me quiera, la rosa que engana, se vestirá de fiesta, con su mejor color. Y un rayo misterioso, hará nido en su pelo, luz tierna, la curiosa, que verá que eres mi consuelo. El día que me quiera, el día que me quiera. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga, en la cortada misonga, mientras que una bebeza, linda como una flor, se espera gogueta, bajo la inquieta luz de un farol. Barrio, 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 que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Bella, barrio, es todo el barrio malevo, melodía de arrabado. Viejo, barrio, perdonarse a debo darte, se me pinta un lagrimón. Que el rodarente en pedrao, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Ya, 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 ya. Lo han visto con otra, me han dicho esta tarde, lo han visto con otra, con otra mujer, que no lo querías, hacías al arde, pero hoy confesabas tu honto querer. Era, para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Yo, sabía, que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, pues abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoto, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descanta. Me siento una cuna, una madre canta. Un canto querido que llega hasta el alma, silencio en la noche, silencio en las almas. Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañada, da pera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós, dejo la vida y me voy, dejo la vida y me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!